La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Mónica Maxis-Eduaye, rechazó que hacer una diferenciación entre personas indígenas y no indígenas sea un acto de racismo. Las personas indígenas requieren otro tipo de apoyo si las personas con discapacidad igual que el resto de la población y que eso no es discriminatorio, sino es una medida de nivelación, una medida de acción afirmativa. Entonces creo que las personas van a poder ser más aceptativas de la diversidad de nuestro país. Maxis-Eduaye señaló que las personas con mayores desventajas en México son quienes han tenido menos acceso a los derechos y el objetivo es lograr que esas personas estén en otras condiciones. Lo primero es que sí tenemos muy diagnosticado cuáles son los retos para el Estado mexicano y con base en eso, y cuáles son las mayores brechas de desigualdad. Y también considerando la oportunidad histórica de este gobierno de enfocarse en la desigualdad, si me explico, o sea, como acabar con esos rezagos históricos de las personas más pobres que son las más desaventajadas y que han estado más relegadas del ejercicio de los derechos. El CONAPRED sostuvo, no solo cuenta con el mandato legal, sino con las herramientas para hacer que las cosas vayan cambiando. Todas las personas que somos funcionarios y funcionarias públicas que trabajamos en el Estado mexicano, tanto a nivel de la federación como a nivel de las entidades federativas, digamos, a nivel estatal y nivel local y municipal, estamos obligados por la Constitución y por los organismos y por los tratados internacionales que México ha firmado a cumplir con el principio de igualdad y con el principio de no discriminación. O sea, eso es un mandato y todas las personas que trabajamos en la función pública somos responsables de que nuestra actuación tiene que ser, digamos, en pro de la igualdad y en contra de la discriminación. Sobre los retos de CONAPRED para hacer realidad la igualdad y la no discriminación en el país, destacó que enfocará sus objetivos en cinco ejes que parten del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación. Salud, educación, trabajo, seguridad social y justicia. O sea, si más personas tenemos mejor salud, parece muy básico, ¿no? Más educación, más seguridad social, más trabajo y más justicia, pues obviamente tendremos un mejor país. Entonces, eso es en lo que nos vamos a enfocar. Por ello, la funcionaria resaltó la urgencia de avanzar hacia una sociedad más igualitaria y menos discriminatoria. Las personas más desaventajadas en México son las que han tenido menos acceso a los derechos y cómo el foco de esta administración es hacer que esas personas estén en otras condiciones. Y para eso son los programas sociales y para eso son todos los programas sectoriales que tiene este gobierno y todos los programas que se llaman especiales, que está entre esos el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación.